¡Muy buenas tardes! Cuento un poco la situación que se está viviendo aquí en Estados Unidos después de estas elecciones, de estas históricas elecciones que se vivieron el 8 de noviembre pasado, con el resultado sorprendente, inesperado para muchos, que llevó al triunfo de Donald Trump, de este polémico candidato que puso como iniciativa, tuvo como iniciativa una política inmigratoria muy dura. Y sorprendente, ¿por qué? Porque en alguna parte, en algún sentido, un grupo amplio de la sociedad norteamericana apoya estas políticas. Y hablamos de un sector, sobre todo, referido a que se desempeñe en el ámbito rural. Y por el otro lado, el sector que quizás es el que está ahora reclamando y rechazando este resultado, el sector de la clase profesional, por así decirlo, que salió a las calles, que salió a las calles, como bien todos lo saben, la noche después de estas elecciones para reclamar, para rechazar este resultado electoral, que dio como resultado, por supuesto, esta elección. Y las principales protestas, como te decía, además de una crítica a este sistema electoral, viene también dada por lo que es un rechazo hacia las manifestaciones en contra de los inmigrantes, en contra de las políticas duras que se van a aplicar contra ellos y también contra otro grupo, como es el grupo de las mujeres. Estos fueron los principales planteamientos que se estaban haciendo en estas protestas. También otros de los análisis que se están haciendo tienen que ver con el aspecto económico que va a traer aparejado la asunción de este nuevo presidente. Como todos lo saben, la caída de la bolsa ha tenido una caída estrepitosa también, por supuesto, y otras especulaciones que se están dando con respecto a las políticas internacionales, sobre todo las referidas a la carrera armamentística de esta nación, una de las más poderosas. Así que esta es un poco la situación que se está viviendo acá en Estados Unidos después de estas elecciones. Y recordemos que va a asumir su cargo recién el 20 de enero, como está previsto que lo haga según lo manda la Constitución de este país. Donald Trump asumiría el cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 45 específicamente. Muy buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Contame un poquito, ¿tienen miedo los latinos? ¿Tienen mucha angustia? Sinceramente no veo una angustia en sí, por parte de la comunidad de los latinos específicamente. Sí preocupación, por supuesto, sí preocupación con respecto al futuro, sobre todo de lo que serían los hijos de los inmigrantes de los latinos que ya nacieron acá, y que quizás sus padres llegaron con cierta autorización, con una visa que estaba autorizada por un tiempo, pero que se les venció, y que a partir de ahí no regresaron a sus países. Esos son quizás los que están en una situación más comprometedora, porque las leyes de este país implican sanciones de hasta 10 años en los que no pueden ingresar, si es que no han cumplido en tiempo y forma con su trabajo y con el tiempo que deberían quedarse en este país a trabajar específicamente. Por supuesto que están disgustados con este resultado, por supuesto que están disconformes, y también han sido ellos, gran parte de estas protestas han tenido participación bastante numerosa en estas protestas que se han llevado a cabo en los distintos puntos del país. Florencia, para terminar, la sensación que vos ves hoy en Estados Unidos, antes de la entrevista entre Trump y Obama, ¿cómo es? ¿Cambió? ¿Mejoró? ¿Están con mucha tensión, como te preguntaba ella? Sí, sí, la situación cambió, por supuesto, y según mi punto de vista creo que cambió para bien, porque en esta reunión se han mostrado muchos más diplomáticos, han dejado de lado las diferencias y los discursos también muchas veces agresivos que tenían en cuanto a cuando se estaba llevando a cabo la campaña electoral. Este acercamiento, por supuesto, que yo veo que ha influido mucho en el pensamiento de muchos de los norteamericanos, porque yo los estuve consultando también justamente, y me decían que sí, que en realidad no estaban desesperanzados, pero que prefieren esperar y no hacer predicciones acerca del futuro del país, prefieren esperar a ver cómo se van a aplicar esas políticas, en qué tiempo se van a aplicar, y por supuesto tratar de que se perjudique a la menor cantidad de personas posible, a la menor cantidad de trabajadores posibles que se están desarrollando en este país. Así que sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Florencia. No, gracias a vos, Germán, y a todo el equipo de Radio 21, por supuesto, por haber permitido cubrir este acontecimiento tan importante, histórico sin duda alguna, y que me ha enseñado demasiado, me ha dejado muchas experiencias, y te agradezco nuevamente por esta posibilidad que me das a mí, y también, por supuesto, le das siempre a nuestra gente. Muchísimas gracias. Señores, esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias por ver el video.